MESA DE MADERA Y también con pintura negra y un trapo vamos a teñirla para que agarre un color así como que se ya está bien usada Un color así como que del viejo este para hacer este proyecto Y bien ya que tengamos ya la base ya pintada de la mesa vamos a empezar a hacer ya la línea Y vamos a utilizar troncos o palillos para hacer esta línea Bueno y para el siguiente paso vamos a cortar unos trozos de madera como este para hacer las casitas De esta manera vamos a ir armando ya la maqueta ya con todos los trozos de madera Y luego vamos a empezar a armar nuestro tren en mi caso con todos estos cachivaches Voy a armar el tren y con lámina voy a armar este Super DeLorean Ya que va a quedar así vamos a recortar la lámina de esta manera para que podamos cubrirlo totalmente de lámina Nuestro DeLorean para que quede bien firme y también por supuesto vamos a cortarle las puertas Para que se mire ese efecto como si se tienen las puertas de alas de gavillota Nuestro DeLorean Bueno y pasamos al área de pintura y por supuesto vamos a utilizar unos guantes Así como los míos de última tecnología O bueno voy a hacer una bolsa la cosa es cubrirte la mano para que no te pueda dañar la mano con el aerosol Y bien amigos les recuerdo que nuestro DeLorean lo pintamos con fondo negro Tiene que ser con aerosol negro mate para que podamos hacer este efecto óxido Y aquí vamos a lijar una parte que esté oxidada y luego vamos a recolectar todo ese óxido Y con una esponja vamos a pintar con pintura café la superficie Y les recuerdo que tiene que ser con esponja porque si lo hacemos con pincel se va a ver todo rayado Y luego de esa parte le vamos a echar ya todo el óxido para que quede así nuestro DeLorean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!